Hola, ¿cómo se puede hacer? Hola, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Hola, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Un poquito más para la puerta. 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 ¿Cómo andan, ¿cómo andan? Un poquito más para la puerta? Un poquito más para la puerta. 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 Y esa puerta. Un poquito más para la puerta. Un poquito menos cuarto. En esta práctica. Es mi mamá, que es mi mamá. cada periódico, que es mi mamá. ¿Han hecho para la puerta. Un poquito más para la puerta. El señor, el señor, el señor. Se hacían con flores de una finca que tenía, que era la finca Las Norias, que quedaba en la calle Rivadavia y Pueyrredón. Entonces se hacían con las flores de la temporada, generalmente calas. Las fotos muestran que fueron calas, grisiñas y ese tipo de flores. ¿Hace cuántos años que utilizan claveles puntualmente? No te podría decir exactamente la fecha, yo tengo 53 años, yo te doy fe que 53 años hace que se hacen claveles. Pero tendría que averiguar para la próxima. Mil gracias, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes y feliz milagro. Muchas gracias, igualmente, buen día. Bueno, ahí dialogábamos con una de las miembros de la familia, realmente de una tradición ancestral, si se quiere. Que es el armado de la corona para la Virgen del Milagro. Respondemos a algunos mensajes que nos van llegando. Felicitaciones por tan bello trabajo. Monicar, bellísimo, cuánta devoción. Dios lo bendiga mucho. ¿Son claveles, no rosas? Sí, corregimos, son claveles, no son rosas. Son claveles, claveles. Claveles son. Es la primera vez que veo cómo se arma la corona. Gracias por transmitir. No, no, por nada. Bueno, en este momento se está haciendo aquí la corona de la Virgen y una menos cuarto seguramente tienen que llevarla para la catedral con un extremo cuidado, ¿no? Bueno, seguiremos transmitiendo desde donde estén armando la corona del Señor del Milagro. Será a otra transmisión. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.